Me encuentro en la localidad de Licanray y desde acá iniciamos nuestro culto, el culto de la Iglesia Bautista Betel de Temuco. A cada uno de ustedes les envío un abrazo grande y juntos como iglesia les decimos bienvenidos. Salud, paz y perdón vivió y murió por mi pecado vacía está la tumba porque él triunfó porque él vive triunfaré mañana porque él vive ya no hay tiempo porque yo sé que el futuro es suyo la vida vale más y más sólo por él grato es tener a un tierno niño gozo nos da pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar pues vivo está porque él porque él vive triunfaré mañana porque él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo la vida vale más y más sólo por él yo sé yo sé que un día el río cruzaré con el dolor batallaré batallaré y al ver la vida triunfando invicta en Finlandia como es happiness que el futuro es suyo y al healedo que el futuro es suyo que el futuro porque Dios hay temor Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él.